Música Empresarios y comerciantes que adversan a la revolución bolivariana han aplicado como estrategia política el acaparamiento sistemático de productos de primera necesidad para la población. Para contrarrestar este ataque, una de las acciones aplicadas por el gobierno bolivariano fue la inauguración en Mérida de la primera tienda del Alba y el primer Comercito, tiendas que ofrecen ropa, productos de higiene personal y limpieza del hogar a precios justos. Tienda que está abierta al público, a los merideños, principalmente en este momento que estamos en una guerra comercial, estamos ofreciendo productos textiles para damas, caballeros y niños. Los productos básicos también como productos de higiene personal, al lado tenemos la tienda donde se está vendiendo papel toalé, champú, toallitas húmedas, pañales y muchos productos más. En Venezuela nosotros tenemos desde hace más de 40 años y 40 años una redistribución de alimentos que es dueña, la cual es dueña de unos multimillonarios en Venezuela que impide que todos los productos realmente lleguen a Venezuela. Nosotros somos indudablemente, nosotros exportamos la mayor parte de los productos en Venezuela, pero la red de productos no llega al pueblo como consecuencia del acaparamiento en función de golpear al pueblo venezolano. Pero estas correctas medidas implementadas por el gobierno nacional aún son débiles frente al sabotaje a nuestro sistema económico, muy bien planificado por la derecha venezolana y transnacional. Es necesario entonces aplicar con mayor fuerza medidas radicales en la producción, distribución y comercialización de los productos y servicios de mayor necesidad, con criterios económicos socialistas, impulsando la propiedad social y la organización política en nuestro país. Son medidas positivas porque de una forma u otra ayudan a paliar las grandes necesidades que el pueblo tiene en este momento. Ojalá y yo espero que dentro de muy poco el gobierno pueda darle solución a través de una redistribución, así como la Mercado o Pedevalu u otras que existen, pero una redistribución mucho más grande que impida que este tipo de fenómenos se nos presente nuevamente el día de mañana. Sin embargo, yo creo que hace falta además una campaña de concientización, porque si no bajamos los niveles de consumo desmedido que tenemos ya como muy arraigados en nuestra cultura, lamentablemente no habrá medida que el Estado aplique que sea realmente efectiva. Hace falta más bien como entender que hay una responsabilidad que tenemos todos con el planeta, con la sociedad, con nuestros chamos. En principio debe ser la medida fundamental para contrarrestar la guerra económica, etc. Poco a poco se puede cambiar la forma de pensar en ese aspecto. No necesitamos tantas cosas en realidad.